Varios temas, uno de ellos tiene que ver con la cuestión de la usina, esta deuda en realidad que es una deuda de obras que tiene la usina para Contandil. Por si no están al tanto, Facundo nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo está Facundo? Bienvenido. Bien, buen día, muchas gracias. Hay fondos dedicados a algunas cuestiones y, bueno, no se hicieron las obras que correspondían. Sí, efectivamente, hay un contrato de concesión que el municipio tiene con nuestra usina popular y municipal de Contandil, por el cual la empresa de la usina le provee el servicio de energía eléctrica al partido de Contandil, el alumbrado público y también tiene la obligación de efectuar obras de extensión, de recambio y de transformación en cada año que preste ese servicio. Es una concesión otorgada por el municipio y, bueno, nosotros en este marco de concesión y a través de un acuerdo de accionistas que han puesto a consideración del Consejo, vemos que durante varios años hubo incumplimientos a través de la usina respecto de esas obras que han acumulado más de 8 millones y medio de pesos a valor nominal y, bueno, está en tratamiento y nosotros creemos que estos temas hay que trabajarlos en función de un marco general. ¿Por qué? Porque estamos en periodos en que la 2505, la ordenanza de alumbrado público y probablemente el FAS también tengan que retirarse de la boleta, hay que ver eso, cómo va a repercutir en los ingresos del municipio y hay que ver cuál es el esfuerzo que hace la empresa que en este caso no ha cumplido con las obras para que el partido de Contandil tenga esas obras que son necesarias y que además la transformación sobre todo es imprescindible de acuerdo a algunos convenios que se han realizado a nivel nacional también. Y bueno, también queremos discutir el rol que tiene la usina en el partido de Contandil, en la sociedad, cómo se presenta en cuanto a su objeto, a la diversificación del mismo, cuál es el esfuerzo que está haciendo el directorio público por sobre todas las cosas. Nosotros no centramos nuestra mirada en la participación privada exclusiva porque son acciones del ámbito privado, representados por su Cámara Empresaria algunos, otros no, pero lo que a nosotros nos compete es la responsabilidad en el ámbito público y la necesidad que el partido de Contandil no siga perdiendo tiempo y que se hagan estas obras. Facundo, ¿recibieron algún tipo de explicación? Mirá, nosotros hasta ahora el expediente obtuvo dictamen de mayoría, del oficialismo, quedaron en que nos iban a traer un plan, digamos, cuál era el plan de trabajo que habían efectuado, cómo venía el avance de obra, porque este pediente tiene ya algunos meses, todavía estamos esperando eso. También entiendo que se ha recibido una nota por parte de la Cámara Empresaria al Consejo, que bueno, habrá que analizarla y ver qué postura se adopta, sin perjuicio de lo cual, digamos, la relación jurídica y pública es del municipio con la usina, no de los concejales con la Cámara Empresaria. Sí, sí, la Cámara forma parte del ente privado, si se quiere, pero en realidad el contrato es del municipio con la usina. Facundo, ¿de qué cantidad de millones estamos hablando de estas obras que no se ejecutan? Mira, el compromiso de obra de la usina es de 100 cuadras de extensión, 40 de transformación y 60 de recambio anualmente. Hubo un acumulado de 700 y pico de metros respecto a la extensión, que bueno, te repito, 8 millones y medio es el ponderado acumulado respecto de las tres categorías de obra. Ahora bien, entiendo que la usina tiene la voluntad de llevar a cabo esas obras, de continuar con la prestación del servicio, se acumula el tema o entra en análisis la cuestión del alumbrado público, el municipio paga religiosamente a la usina las facturas de alumbrado público, hay que ver cómo es la prestación de ese servicio, de ahora en más cuando se retire la tasa, que entre paréntesis a mí me parece bien que la tasa, que ningún impuesto que tenga relación con la prestación del servicio vaya con ese servicio. Correcto, una factura que en realidad, obviamente, a ver, nadie niega que el FAS o la 2505 son ordenanzas y tasas que pagamos, me parece, sobre todo la del FAS, que uno la paga con más gusto, porque en definitiva es ayudar en salud a quienes no tienen posibilidades. El tema de la 2505, por ahí lo más criticable o cuestionable es que se desvíen fondos para otras cuestiones, que no son estrictamente alumbrado público. Bueno, esas tasas van a ir a parar a lo que son directamente la boleta de las tasas municipales. ¿Qué pasa? Va a bajar la recaudación, porque la luz la pagan todos, pero la tasa municipal no lo hacen todos. Sí, efectivamente, nosotros respecto de la tasa de alumbrado, el vecino ve tres tasas municipales en su boleta, la 2505, la de alumbrado público específicamente y la que mencionás del FAS. Esas tres tasas, supuestamente, de acuerdo a la resolución de los EBA, no van a estar más. Correcto. La recaudación del alumbrado público, hay que discutir quién la va a pagar. Sí, la prestataria del servicio, que es lo que acaba de resolver la Cámara a nivel provincial, diputados y senadores, excluyen ese servicio. Hay que ver si lo va a pagar la prestataria del servicio o si el municipio se lo va a trasladar al vecino. Entonces, ahí es donde se empieza a discutir. La 2505, lo mismo, podemos tener argumentos del perjuicio que genera al municipio el no recaudarla, pero también no tenemos argumentos para sostenerla dado el distinto alcance que se le ha dado durante estos años. Se le ha utilizado para pagar relleno sanitario, para hacer obras que no tienen el objeto por el cual fue creado. Entonces, es difícil cobrarle al vecino por algo que no se está haciendo. Ya seguimos charlando después de la pausa, pero contéstame cortito. ¿Se sabe estos fondos que no fueron utilizados? Me imagino que estarán guardados en alguna parte. Digo, si estarán en plazo fijo y esos dividendos, ¿a dónde van a parar? Sí, no, en realidad son obras que no ha hecho la usina. Bueno, pero tenía el dinero para hacerlo. Y bueno, pero eso corre en el ámbito del ente mixto. El municipio en eso no tiene injerencia porque no ha tenido el dinero. O sea, ¿en qué la utilizó? No es problema... Claro, lo que no ha tenido es el cumplimiento de las obras. Queda claro, queda claro. ¿Te quedás un ratito? ¿Cómo no? Seguimos charlando con Facundo Llano. Seguimos charlando aquí con el concejal Facundo Llano, concejal justicialista que está con nosotros. Hablábamos de la usina, de las obras que faltan hacer. Hablamos ahora de seguridad vial y hay muchas cosas, por cierto, que también faltan hacer. ¿Qué están haciendo ustedes del consejo al respecto, Facundo? Mirá, nosotros... A ver, el tema de mayor a menor, si se quiere. Nosotros tuvimos oportunidad de discutir el presupuesto, que es la ordenanza madre donde se le destinan los recursos al área que se tiene que encargar de esa problemática. El presupuesto tenía dinero asignado para la seguridad vial. Ahora, con la rendición de cuentas, ¿qué vemos? Y lo manifesté en la sesión. Que hubo una subejecución importante de las partidas destinadas a protección ciudadana en las cuales está incorporada seguridad vial. ¿Qué significa subejecución? Que el municipio gastó menos de lo que el contribuyente pagó para esa área determinada. Recordemos que el municipio tiene una tasa especial, una tasa específica complementaria a la retributiva de servicios, a las actividades económicas, que es la tasa de protección ciudadana. Bueno, a través de esa tasa se recaudó mucho dinero, digamos, el contribuyente pagó religiosamente. Ahora hubo una subejecución. Por otro lado, que vemos... Le sobró plata y no la devolvieron. Que vemos, efectivamente, y que vemos esta problemática. Digamos, Tandil desde hace muchísimos años, que el diagnóstico, si bien hay que complementarlo con estudios específicos, el diagnóstico ya está, digamos. El casco urbano de Tandil está cada vez más crecido en vehículos, en motocicletas, en densidad de gente transitando su casco urbano, porque hay muchas escuelas, porque hay mucha actividad, y sin embargo, no hay políticas específicas de la autoridad responsable, que es el municipio de Tandil, en cómo se tiene que conducir en el ámbito urbano el transporte. También lo discutimos respecto del transporte público. El año que viene va a vencer la concesión del transporte público de pasajeros. ¿Qué dijimos? Bueno, empecemos a estudiar cómo se tiene que comportar la movilidad urbana en el Partido Tandil. ¿Por dónde tienen que transitar los vehículos? ¿Por dónde tienen que transitar las motos? ¿Se empezó? ¿Por dónde tienen que transitar los colectivos? Se está haciendo. Nosotros, digamos, en mi caso, lo estoy haciendo en forma, si se quiere, individual, con organizaciones que hoy se están encargando de ese tema. Pero lo que tiene que hacer es el Estado, el Ejecutivo, en sus secretarías, en sus áreas responsables, articular con todas estas organizaciones que están trabajando la problemática. Hicieron uso de la Banca 21 Tránsito para Todos, hay mucha preocupación respecto de eso. ¿Qué te dicen la mayoría? Hay que arrancar con la educación, hay que arrancar con la escuela, con las capacitaciones para la gente, para que los chicos tomen conciencia, pero eso tiene que ir acompañado con el poder de policía, que, indelegalmente, el poder de policía es prevención y es castigo, y eso lo tiene el municipio. El municipio tiene que tener... Con escasos recursos. Con escasos recursos ejecutados. Perdón, escasos recursos humanos, claro. Digo, con poco personal, no parece ser una prioridad. No lo es. Tuvimos problemáticas con la gente de tránsito, hubo una discusión con la gente de tránsito. No hay una política activa. Pero además que agrego algo, Facundo, además de personal, hoy por hoy la tecnología permite controlar de manera eficiente y eficaz sin la necesidad de la presencia humana. Sí. Y hoy estamos muy lejos de eso. Hay otras ciudades intermedias y ciudades grandes que han aplicado la tecnología. Sin ir más lejos, Salta, funcionan cámaras en los cascos de seis o siete inspectores que van detectando las multas simplemente andando por el centro. Pero es que habiendo... Autos mal estacionados, en doble fila. Sí, sí. Solamente. Y claro, escúchame, cuando eso ocurre, cuando te duele el bolsillo y te empezás a cuidar. Por supuesto, pero es uno de los fines de la pena, digamos, jurídicamente. Digamos, el castigo, la sanción, que el ciudadano, el contribuyente, sepa que eso no tiene que hacerlo a través de una multa. Pero digo, eso es el resultado, tiene que ser el resultado de un plan rector en lo que es la seguridad vial en el Partido Tandil. ¿Qué es el que no tenemos? Y tenemos todas las posibilidades de tenerlo. ¿Por qué? Porque hay fondos, repito, hay fondos, tenemos una universidad, tenemos gente capaz de trabajar esos temas, de estudiar. Hubo un análisis, un estudio de la movilidad urbana en el Partido Tandil. Sí, sí. Ya más o menos algunos datos tenemos de la cantidad de autos que hay, la cantidad de motos, por dónde circulan, los horarios, los corredores seguros, por ejemplo, para los colegios. Entonces, repito, respecto del tránsito de los colectivos, ¿qué va a pasar con los colectivos? Si va a haber como en capital carriles específicos para el transporte público, si se van a seguir metiendo dentro del casco urbano densamente poblado. ¿Unidades para discapacitados pensando en la nueva concesión? Bueno, eso tiene que estar indefectiblemente. Yo creo que ya no es materia ni siquiera de análisis. Digo, para que pueda subir una silla de ruedas son los de piso bajo. Es normativa, legalmente. No digo todos juntos, pero que de a poco pueda ir, cuando se renueven las unidades, se piense en eso. Pero es que ahí me disiento. Tandil tiene que pensar un pliego del transporte público de pasajeros acorde a lo que es una ciudad intermedia en crecimiento y con mucha problemática. Entonces, nosotros no tenemos que pensar el transporte público en las empresas que hoy están y lo van a prestar. Ojalá, digamos, puedan conformarlo y puedan estar a la altura de las circunstancias. Nosotros tenemos que pensar a futuro, digamos, ser vanguardistas en ese aspecto. Pero vos pensás, digamos, en abrir el tema a empresas foráneas. No, no. Yo pienso en que Tandil tiene que tener un transporte público de pasajeros en los próximos 10 años acorde a sus problemáticas y buscando que el famoso IPK crezca. Digamos, que la gente se vuelque al transporte público. Para eso hay que darle un buen servicio a un bajo costo. Digamos, circunstancia que no está sucediendo hoy en Tandil porque ni siquiera tenemos la sube. Digamos, entonces hoy cualquier persona que quiera subirse a un colectivo tiene que tener 60 pesos en el bolsillo para hacer 3 o 4 viajes. Correcto. Entonces, eso es lo que no puede pasar. Si las empresas son de Tandil, si las empresas pueden, quienes hoy prestan el servicio pueden seguir haciéndolo, bienvenido sea. Pero yo tengo que pensar un transporte para los 130.000 habitantes. Facundo, y con respecto al tema de protección ciudadana y la sub-ejecución de los fondos, a tu criterio, o a criterio del grupo que vos conformás, ¿tiene que ver con ineficiencia, tiene que ver con inacción, con falta de recursos humanos para ejecutar eso? ¿A qué le atribuís esto? Yo creo que confluyen todos esos factores. Digamos, ¿por qué? Porque hay una decisión política que es de volcar recursos humanos a un centro de monitoreo que todavía no está dando los resultados esperados. Hay una decisión política de guardar recursos para comprar eventualmente un edificio a futuro, y lo han dicho en la sesión. Y también hay una falta de gestión e inteligencia en el armado de una política activa de seguridad vial. Se habla, perdón, de la compra de un edificio aquí en la calle Pinto. Por lo menos eso escuché a un concejal que me llamó la atención en principio la ubicación. El monitoreo se puede instalar en cualquier parte y lo que vale un edificio en pleno centro no es lo mismo lo que vale por ahí en las afueras de Tandil. Y el centro de monitoreo se puede monitorear hoy desde cualquier parte. Sí, efectivamente. ¿Eso tiene que pasar por el consejo? Sí, tiene que pasar por el consejo. No conozco el proyecto, no escuché lo de... Eso es lo que me comentó un concejal. Sí, es probable, es probable. Yo he escuchado otros lugares que también son muy céntricos y que iría en detrimento de lo que estamos mencionando, que es una planificación estratégica respecto a la movilidad urbana en el partido de Tandil. Nosotros como Estado, comprar un edificio en el que van a trabajar 60, 70, 80 personas en el casco urbano, cuando no es imprescindible tenerlos, otra vez es porque no tenemos una planificación estratégica en ese sentido. Yo espero que no sea esa la decisión. Independientemente de eso, tampoco estoy de acuerdo en guardar millones para comprar un edificio cuando la problemática de Tandil, recién lo vimos, es actual, es inminente. No digo que en un tema tan sensible una cosa no quita la otra también, porque la verdad hay que trabajar estratégicamente, un centro monitoreo tiene que haber, pero para todo hay dinero, lo que hay que tener es eficacia, es responsabilidad y es visualizar los temas. Me parece que hoy el municipio no visualiza a la seguridad vial como un tema imprescindible. Y la verdad es que además la vulnerabilidad que tienen hoy los ciudadanos de Tandil es infernal. Hoy cualquiera es susceptible de sufrir un accidente tan lindo. Sí, claro. Tenga o no la responsabilidad. Después hablamos de la responsabilidad y de la educación, digamos. Eso no lo dejamos de lado y también es cierto que uno se puede poner un inspector al lado de cada auto. Pero hay cuestiones que, insisto yo, con la tecnología. Hoy por hoy la tecnología te permite prescindir del recurso humano, en muchos casos, y bueno, estar controlados. Pensaba en el sistema de monitoreo y en las cámaras de seguridad que tiene la municipalidad, que la gran mayoría no le permite ni siquiera visualizar la patente. Lo charlábamos con policías en el caso de Romanela, trataban de encontrar el auto, la patente que se mencionaba no fue finalmente la patente que era y las cámaras no permitían ver, la definición de la cámara no permitía ver la patente de un auto. La verdad que me parece increíble que tengamos un centro de monitoreo con una tasa de protección ciudadana que estamos pagando y que las cámaras no nos permitan ver una patente. Después estamos hablando, y esto lo hemos charlado con Atilio de la Magiora, se está pensando en la lectura inteligente de patentes. Bueno, pero hay que cambiar las cámaras, sin duda. Sí, hay que ponernos serios en que estamos hablando de responsabilidades importantes. La seguridad, la protección ciudadana y la seguridad vial no es para decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y después la gente no ve los resultados. A ver, pasa con las cámaras, las propias fiscalías, los propios ámbitos judiciales dicen que la prueba enviada por el municipio en la mayoría de los casos no sirve. Entonces, yo coincido, hay que tener una visión de apoyatura en la innovación tecnológica. no tenemos más teniendo la posibilidad de la universidad. Ahora, eso hoy en día no está sucediendo. Bueno, la alerta a Tandil se hizo afuera. Bueno, ahí tenés otro ejemplo. Se hizo afuera con todas las empresas de tecnología que hay en Tandil. También lo mencioné en la sesión. Yo no sé qué piensa la cámara que los nuclea, digamos, la CEPIT. La CEPIT. Yo no sé qué piensa en ese aspecto. Si no estuvo a la altura, si cotizó más, si no los consultaron. Hay muchas cuestiones estratégicas que teniendo, y lo relacionamos con el tema anterior, teniendo el municipio, la universidad y la usina, y la usina es una oportunidad de crecimiento y de desarrollo para Tandil y de protección en todos estos aspectos. Porque la usina es dueña de un tendido eléctrico que no cualquiera tiene en el partido de Tandil. Es imprescindible hoy para el tema de la fibra óptica. Imprescindible. Y eso es la base de cualquier centro de monitoreo hoy. Así es. Facundo, muchas gracias. A vos.